Música Música Ella me tiraste la cerveza Me manchaste la cabeza Y también el pantalón Y también el pantalón Ella no sé cómo llegar A mi casita No, 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 mi mamá Se me enojará Mi mamá se enojará Mi mamá se enojará Ay, pero... No baila esto Nadie me lo va a quitar Oye, mi niñeira No baila esto Nadie me lo va a quitar Ahora que lo sé Oye, mi niñeira No baila esto Nadie me lo va a quitar Oye, mi niñeira No baila esto Nadie me lo va a quitar Oye, mi niñeira No baila esto Nadie me lo va a quitar Oye, mi niñeira No baila esto No baila esto No baila esto Nadie me lo va a quitar Oye, mi niñeira No me han hecho nadie me lo ha pasitado ¡Eh! ¡Que no viva la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Ven aquí comenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Papoya para ver! Oche- extraña Lo baila ahí todavía me lo va a citar ¡A lo veo! Oche- extraña Lo baila ahí todavía me lo va a citar Oche- extraña Oche- extraña Lo baila ahí todavía me no va a citar Oche- extraña Lo baila ahí todavía me lo va a citar Vuelta el díaway Vuelta a secretar El nombre de Bogotá Medellín de la cruz, se llama Ronaldo, Ronaldo Rávez de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz se rodea en la cruz, de la cruz, de la cruz Raina vamos, a todos, a todos a todos, a todos por esa cruz Aplausos para el bailador, gracias.